¡Para que me disparo! ¡Ya sin odio! Con una mística y colorida ceremonia militar, presidida por el comandante de la 8ª División en compañía del comandante de la 16ª Brigada y autoridades departamentales y municipales, en el batallón Ramón Donato Pérez se llevó a cabo la conmemoración del aniversario 197 del arma de infantería en honor a los soldados del Ejército Nacional que a pie, día y noche recorren los senderos de Colombia llevando sobre sus hombros la esperanza de millones de compatriotas y la responsabilidad de construir un mejor país para las futuras generaciones. En Casanare la divisa roja está representada en cada uno de los soldados que conforman el batallón de infantería número 44, Coronel Ramón Donato Pérez, con sede en Tauramena, Casanare y quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad en los municipios del sur del departamento y los municipios de Pizba y Paya en Boyacá. En el acto ceremonial también fueron ascendidos tres oficiales al grado inmediatamente superior y condecorados un selecto grupo de oficiales, suboficiales, soldados y civiles que se han destacado en el cumplimiento de la misión institucional. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.